Tras la aprobación de la Ley del Lobby durante el año 2014, y a poco más de un mes para que entre en vigencia para las autoridades municipales y funcionarios públicos de estas reparticiones, la Asociación de Municipalidades de la Provincia de Arauco se sometió a una intensa jornada de capacitación para implementar lo indicado en la Ley 20.730. Esta iniciativa busca fortalecer la transparencia y prohibidad con los órganos del Estado, es decir, para hacer transparentar las tomas de decisiones y quienes influyen en ellas, reglamentando las gestiones que representen, promuevan y defiendan intereses particulares ante autoridades y funcionarios públicos. Una ley que no está ajeno al plano local, principalmente en relación a las gestiones que realizan las organizaciones sociales de la comuna. Organizaciones comunitarias, habitualmente en comunas más pequeñas, tienen mucho contacto diario con los alcaldes, y van a efectuar pedidos de multicancha, proyectos, también pequeños empresarios, microempresas, que puedan efectuar en la comuna. Cualquier reunión que puedan llegar a sostener con los alcaldes van a tener que ser consideradas como lobby y van a tener que ser agendadas como tal. Esta ley que entrará en vigencia para alcaldes, concejales, jefes de gabinete, director de obras y secretarios municipales, de acuerdo a su forma de llevar a cabo, obligará a las casas edilicias a mejorar sus plataformas de gestión, tanto en el plano virtual como en un potencial aumento en la planta funcionaria. Va a ser un desafío bastante difícil, pero también atractivo. Yo creo que esta ley tiene un objetivo fundamental, que es mejorar la comunicación con la ciudadanía y los temas de prioridad y transparencia. Esto comienza a operar en el caso particular de las municipalidades a fines del mes de agosto, por lo tanto nosotros vamos a tener el tiempo necesario para poder socializar esto con la comunidad y sobre todo con los actores o representantes de organizaciones territoriales y funcionales. Esto limita bastante lo que es la agenda de los alcaldes y de las autoridades, pero sin duda es una ley que hay que aplicarla y que busca, en el buen sentido, busca poder transparentar mucho más cuáles son las acciones que tienen las autoridades, hacerlas más públicas, que se conozcan y que sean mucho más transparentes. Vamos a coordinarnos rápidamente con nuestros colegas concejales, con los profesionales, para preparar un esquema de trabajo de acuerdo a las necesidades que esta tiene. Y conversando así con los otros concejales vamos a tener que derivarlo, cumplir una función de derivarlo a las oficinas públicas para que puedan hacer ellos personalmente su trámite, pero a nosotros como que no coarta un poco nuestro poder de gestión esta ley del lobby. Entre las obligaciones a las autoridades se les obliga a dar a conocer sus agendas, en donde se deben indicar las audiencias y reuniones con sentido del lobby, los viajes, los donativos oficiales y protocolares e incluso los de cortesía.